Hola que tal amigos, bueno pues hoy en esta noche decidimos venir a hacer este reportaje si quiere decirle así a lo que ahora queda nada más el recuerdo de el tan anhelado y exitoso en aquellos años Cine Diana le voy a hacer un poco de remembranza de lo que se encontraba exactamente en este lugar donde nos encontramos mire a mis espaldas se encontraba la dulcería donde pues los niños, los papás, todos llegábamos a comprar lo que íbamos a disfrutar en el cine que por cierto en aquel entonces junto con muchos cines más en la república se estrenó el Titanic de este lado derecho mío, ahí lo están enfocando se encontraba la taquilla, la taquilla donde usted llegaba y compraba su boleto para entrar a disfrutar la película que usted haya decidido según la cartelera de aquel entonces de este lado se encontraba la sala número 1, la sala número 1 del Cine Diana, aquí a mi lado derecho y del lado izquierdo se encontraba la sala 2 y al fondo la sala 3, cientos y cientos o que digo cientos, miles de historias nos trae este recuerdo de lo que ahora ya nada más es un recuerdo, el cine Diana que por cierto se tiene entendido que en el año 1993 Selena Quintanilla estuvo presentándose aquí si estuvimos haciendo una investigación, no encontramos algún documento que lo avale perdón, pero si en el año 1993 vino y si encontramos donde Selena en aquel entonces se presentó en el mexicano el salón, el mexicano que ahora bueno pues es un salón de baile, es correcto verdad, es un salón de fiestas bueno pues Selena Quintanilla al parecer estuvo en este lugar en el aquel entonces Cine Diana y por qué lo decimos, porque en las notas que hemos hecho a través de Icoaula hubo diferentes comentarios donde decían yo allí vi a Selena Quintanilla, bueno pues de hecho estamos viendo algunas fotografías que realmente no sabemos si fue en el cine Diana o en el mexicano por eso quisimos hacer este reportaje aquí y está viendo usted algunas fotografías de Selena que logramos conseguir a través de la internet, bueno pues el cine Diana que ahora ya nada más queda lo que usted está viendo o se hace nada más la estructura, ahí a ver si le alcanza a ver este mi compañero Miguel la estructura de las armaduras de alma abierta que se encuentran allá arriba bueno pues miles y miles de historias se gestaron en este lugar aquí se conocieron los que ahora son esposos aquí se conocieron amigos que siguen siendo amigos aquí muchas historias que yo sé que usted muchos de ellos las llevan en su corazón la dulcería a mis espaldas, la sala 1, la sala 2, la sala 3 y en el frente pues la taquilla soy Ernesto Cifuentes, Miguel Flores en las cámaras para Icoaula ¿ lyrics?